Yo pa' atrás, que más fácil, yo pa' atrás Puedo traerle un olor En el momento mío Cuando me encuentro con Dios Cierra tus ojos a la lisa Es posible ignorar tu valor Ahora todo este paso Solo un ánimo, un lobo para el hombre Mírame, te diré Nunca quite tu pecho Ya no tengo tu castigo Ni siquiera puede ir quieto Cuando la misma venida Puede traerme solo En mi momento fría Cuando me encuentro con Dios Cuando me encuentro con Dios ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!